Dios es Noticia Info Este miércoles 14 de septiembre en la Curia Arzobispal se realizó la bendición e inauguración del Observatorio Diosesano de Puebla. Durante la presentación por parte del presbítero Rutilo Romero Pérez, Vicario Episcopal de Pastoral Social y Director del Observatorio Diosesano, señaló que las funciones principales de este proyecto es recabar información, analizar y hacer diagnósticos para comprender mejor los retos que va planteando la realidad social. Es un organismo eclesial que está al servicio del arzobispo de Puebla, en este caso don Víctor Sánchez Espinosa, y también al servicio de la pastoral en las diferentes acciones que se van realizando en nuestra diócesis. Utilizamos herramientas de tipo científico para extraer la información en los diferentes ámbitos económico, político, familiar, religioso, eclesial, ecológico, para analizarlos. Indicó también que será un centro interdisciplinario, ya que se colaborará con expertos en la materia del ámbito académico, profesional y pastoral. Este Observatorio Diosesano de Puebla es un organismo muy importante para nuestra iglesia, porque a través de su trabajo podremos comprender mejor los contextos sociales en los que desarrollamos nuestra acción de pastoral, y a la vez ir pensando en mejores formas prácticas de pastoral que respondan a las exigencias que nos va poniendo la realidad. Por su parte, M. Víctor Sánchez Espinosa señaló que este proyecto nació en el CELAM, del que colaboró algunos años, y resaltó que vio la necesidad de tener uno en Puebla para que ilumine y oriente el trabajo pastoral que ya se realiza en nuestra adquidiócesis. La idea es que tengamos a través de nuestros sociólogos la realidad política, económica, social de nuestra adquidiócesis, y que eso lo traduzcamos en una mejor acción pastoral para nosotros.